¿Quién es Yusof Amokoko? El niño del Borussia que clavó gol, hizo récord y la está rompiendo. El Borussia Dortmund sí que sabe elegir jugadores. Y para muestra está Yusof Amokoko, un joven crack que ya hizo historia y solo tiene 16 años. Este joven crack anotó esta semana el gol del Dortmund contra la Unión de Berlín. Y ya todo el mundo lo está volteando a ver, pues se hizo historia al transformarse en el jugador más joven en la historia de la Bundesliga con 16 años y 28 días en anotar, ganándole por un año al anterior campeón Florian Witt, que tenía 17 años y 34 días. Pero ¿quién es este jugadorazo joven al que ya están volteando a ver los equipos más grandes? ¿Quién es este al que llaman el futuro de la Bundesliga? La verdad es que su historia es muy interesante. Y es que a este joven que ya están comparando con Messi por la soltura con la que se le ve en el campo, ha demostrado ser un jugador nato y parte de esta nueva generación de niños prodigio. Yusafá es un ejemplo de que el futuro del fútbol es brillante. Y aunque parece que nació para este deporte, llegó a jugar fútbol casi de casualidad. Moukoko nació el 20 de noviembre del 2004, oriundo de Camerún, quien llegó al puerto de Hamburgo en Alemania desde niño, con la idea de jugar fútbol y probarse solo por diversión. Esto lo confesó él mismo para Directive Sport y realizó el viaje de su vida sin siquiera tener un equipo. Nadie lo había fichado, nadie le había dicho un sí estás en el equipo, y aún así viajó más de 5 mil kilómetros para intentarlo. A pesar de su talento natural, muchos no creían en él, pero su familia siempre lo apoyó. Y su primer equipo lo consiguió solo preguntando. El joven fue a las instalaciones del fútbol club St. Pauli y solo preguntó si podía jugar. Cuando llegó un empleado del club, quiso echarlo de inmediato. Lo corrieron. ¿Cómo se le ocurre a un muchacho llegar a un club profesional y preguntar si podía jugar? Por supuesto que el empleado estaba listo para sacarlo a patadas. Sin embargo, cuando estaba a punto de irse, todo cambió. Moukoko ya estaba regañado. En la salida del club, cuando un cazatalentos del equipo de los Piratas se acercó y dijo déjenlo jugar para ver de qué es capaz. Y después de un entrenamiento le pidieron que volviera al día siguiente. Y poco después llamó la atención del Borussia Dortmund. Ahora, años después, se ha convertido en el más joven goleador de la Bundesliga. Y también el futbolista más joven en jugar Champions. Imagínense, un niño de 8 años llega de la nada y demuestra ser mejor que todos tus jugadores de entre 12 y 14 años. Seguro se quedaron bastante impresionados. Este joven es una más de las joyas del Dortmund. Y al parecer la más preciada. Porque diversos equipos ya quieren convencerlo de salir del Borussia para ficharlo y convertirlo en su estrella. Sin embargo, su mentor está en su mismo equipo. Pues es gran admirador de Erling Haaland. A quien le está aprendiendo sus movimientos en áreas de explosividad. Hay que tener los ojos en este joven. Que puede convertirse en un grande. Pues un jugador promedio suele tener un bajón en rendimiento cuando cambia una división mayor. Sin embargo, Moukoko ha demostrado que no es para nada parte del promedio. Su racha goleadora de la Sub-19 es de 51 goles en 32 partidos. Y el club de los abejorros está listo para hacerlo explotar, para hacerlo crecer en las ligas mayores. Así que prepárense que ahí viene una máquina del fútbol que comenzó a jugar solo preguntando. Damas y caballeros, Joe Sofamo Koko, con 16 años recién cumplidos, ha llegado a dejar su marca. ¡Suscríbete al canal!